José Luis Olivares Carmona, presidente de la Junta Distrital 01 del Instituto Federal Electoral con cabecera en Playa del Carmen, dio a conocer que hasta el momento en el distrito son aproximadamente 6.000 las credenciales de elector que se encuentran en poder del IFE y que no han sido recogidas por sus propietarios. El funcionario informó que el próximo sábado 31 de marzo, de 8 de la mañana a 12 de la noche, será el último día para que los ciudadanos que hayan tramitado su credencial y no la hayan recogido puedan reclamarla. Olivares Carmona indicó que las credenciales que no sean recogidas serán resguardadas por el instituto y retenidas hasta el próximo 2 de julio, fecha en la que nuevamente podrán ser recogidas y en caso de pasar un periodo de tiempo y no ser reclamadas, serán destruidas y recicladas. A decir del funcionario, la producción de cada credencial de elector representa un costo de 10 pesos, que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que multiplicado por 6.000 credenciales que no han sido recogidas y que podrían destruirse solamente en el distrito 01 de Quintana Roo a un total de 60.000 pesos. Si dicha cifra se multiplica por cada uno de los 300 distritos del país, señaló el entrevistado, da una cantidad importante y que podría ser ocupada en otros servicios y que se va a la basura por la irresponsabilidad ciudadana. Desafortunadamente aquí todavía no avanzamos, vamos avanzando poco a poco en esa consolidación democrática y todavía tenemos muchos pendientes. Uno de estos es, por ejemplo, la credencial de elector como credencial para votar, no como identificación. Sin embargo, no tenemos una cédula de identidad apenas estrechando a andar esta situación. Por eso la credencial de elector hace las veces de identificación. Gracias. Gracias.